Hoy me he despertado, he estirado un poquito, me he sentado a meditar y entré el estiramiento y la meditación se me ha metido una frase en la cabeza que a ti te habrá pasado alguna vez. Lo que pasa es que la frase que se me ha metido en la cabeza es una frase de la Biblia lo cual me ha preocupado un poco. No por la frase en sí, que es muy normal, sino porque me vengan frases de la Biblia a la mente. Igual estoy demasiado a tope con el tema este, pero es que es verdad que ya os dije en otros vídeos que estoy muy a favor, muy a favor no, muy entregado a lo de la Biblia, sobre todo al Antiguo Testamento, por todas esas historias que nos enseñan cómo vivir. Bueno, pues en la Biblia, no sé en qué punto, hay una frase que de hecho he encontrado que está en dos evangelios. Parece ser que está en el de Marcos y en el de Mateo, lo tengo ahí apuntado. Y viene a decir lo mismo en los dos. El de Marcos dice que, la frase en cuestión dice que, porque al que tiene más se le dará más, pero al que no tiene aún se le quitará lo que tiene. Y el de Mateo dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Son frases bastante chungas, porque al final vienen a decir que al que tiene le llegará más y que al que no tiene, encima se le quitará lo que tiene. Vamos, que la desigualdad es algo básico, un principio que se repite desde que el mundo es mundo. Pues al final, lo de la Biblia, o sea, no son más ni menos que, bueno, historias que te vienen a representar un poco la vida para que te hagas una idea de lo que tienes que hacer. Es como un manual de instrucciones sobre cómo vivir, ¿vale? Entonces, aquí te están explicando que efectivamente hay desigualdad. Y que, por mucho que te pongas, por mucho que te emperres, la desigualdad va a estar ahí. Y que no puedes hacer nada para cambiarlo. Así que hay que aceptar que al que tiene, pues le cae más. Y al que no tiene, pues le cae menos. O al menos, según al que más tiene le cae más, pues esa diferencia entre el que tiene y el que no tiene, cada vez se agranda más. Y esto es así, esto es así. No hay vuelta de hoja. El mismo principio luego lo, digamos, razonó y comprobó Pareto en el principio ese de Pareto, que explica que el 20% de las causas provocan el 80% de las consecuencias, que luego se ha aplicado un montón de situaciones, como que el 20% de la gente tiene el 80% del dinero, o que el 20% de los chicos tienen el 80% de las novias, y cosas así. Lo que quiere decir que es que hay pocos arriba que tienen mucho, bueno, que tienen mucho sí, y esos que tienen mucho, tienen más. Y esto es así, y es así porque tú lo haces así. Igual que yo lo hago así, pero ellos como yo ya lo sé, te lo cuento a ti. Esto lo haces tú. Por ejemplo, tú te levantas un día normal, como yo. Tienes tu primera visión bíblica, y luego te pones a trabajar, pero es un día normal. Y, no sé, estás ahí trabajando y tal, y tienes el móvil cerca, y dices, ¡puf! ¿Cómo estoy currando hoy? Voy a ver Instagram. Y ahora no sé Instagram. Y en Instagram, ¿a quién sigues tú? ¿Sigues a uno que tiene tres seguidores, o sigues a uno que tiene 300.000 seguidores? Seguirás también amigos y demás. Pero cuando tienes que elegir entre los que no son amigos, sueles elegir a aquellos que ya tienen muchas cuentas, muchos seguidores, perdón. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el tener muchos seguidores, digamos, que ya demuestra la calidad de esa cuenta. Si una cuenta la sigue un millón de personas, dices, ¡oye, pues esta cuenta será interesante, porque la sigue un millón de personas! Entonces, también la voy a seguir yo, y ya le siguen un millón uno. Ese mismo razonamiento lo siguen un montón de personas más, de modo que el que tiene un millón no le cuesta llegar a dos millones. Mientras que el que tiene diez, no le manda el mismo mensaje. El que tiene diez y va por ahí, pues como puedo ir yo, en plan de, no, venga uno, youtuber, ¿qué piensa sobre cosas? Y con las ayudas que tengo yo, pues claramente yo no puedo pretender que de repente un montón de gente confíe en lo que yo voy a decir, porque simplemente lo que se llama la prueba social, ¿sabes como se llame? Sí, algo así. No existe en mi caso. Entonces yo no tengo, y lo poco que tengo se me quita. Y es lógico, es ley de vida. Es así como funciona. Yo no me cabreo, es así. Yo comprendo que si una persona tiene un canal igualito que el mío, igualito, mismo a la cara, dice lo mismo, pero tiene cien mil seguidores en vez de los seis mil que tengo yo, pues ese crecerá mucho más que yo, y ya está. Y es ley de vida, no pasa nada. Y tú lo haces así. Igual que lo haces así cuando compras en un sitio porque te da más tranquilidad que en otro, y normalmente el que te da tranquilidad es más grande que el que es más pequeño, y en general con todo. Y por eso, como aplicas a todo, esto, pues causas desigualdad en todo. Así que el pretender que haya igualdad es del todo imposible. Así que, por favor, dejemos de hablar de esta cuestión. O sea, dejemos de pretender que haya igualdad, porque es que tú eres el primero que causa desigualdad en este mundo. Tomando decisiones lógicas en tu cabeza, pero que lo único que hacen es agrandar dicha desigualdad. Así que esto es así y seguirá siendo así. Así que cuanto antes nos quedemos en paz con esta cuestión, mejor.